Para empezar, una de las características más importantes que tiene el alcohol, si es que no la más importante, es que es un líquido inflamable. Así que vamos a verificar eso. Obviamente estamos con luz baja para que se pueda notar. ¿Perdón? ¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy en Dino No Más vamos a hablar de un producto que desde hace dos meses nos acompaña a nuestros hogares y para algunos es imprescindible y es el alcohol en gel. Así es, este producto va a estar por largo tiempo con nosotros y vale la pena preguntarse si realmente el alcohol que tenemos en casa es alcohol en gel. Así es, hoy te vas a dar como algunas sorpresas, así que quédate y mira este video completo. Para hacer este video obviamente fue necesario adquirir algunos alcoholes en gel y bueno, salimos a comprarnos. ¿Alcohol en gel tiene? ¿Chico? ¿Cuál es? Esa es la de gel. ¿Este de acá? Este, medio litro. ¿Menos que esto no tienen, cantidad? No, más pequeño. ¿Cuánto está? Trece. Trece. Por hecho todo lo que es al pie, más que nada en la cama, los radiadores y esas cosas. Bueno, ¿tiene alcohol en gel? Bueno, ¿tiene alcohol en gel? Bueno, ¿alcohol en gel tiene? ¿Cuánto está? De 90. ¿Más pequeño? De 90. Ya, el de 80. De 90. De 90. De 91 también de esos. Ya. Ok. Ah, una o una o una o una. ¿Cuál está? Sí, por... Antes de empezar con este experimento vale la pena recordar que desde hace dos meses que empezó esta situación, tanto el alcohol solo como el alcohol en gel elevaron sus precios y en algunos casos empezaron a escasear. producto de ello es que se empezaron a viralizar tutoriales de cómo fabricar alcohol en gel en casa y también algunas personas dijeron ok esta es una oportunidad de negocio de ganarme un dinero y obviamente eso no está mal por ejemplo este alcohol en gel es producto de un negocio casero o un emprendimiento se lo vendieron a un familiar el cual nos lo obsequió y desde hace varias semanas ha sido con lo cual nos hemos ido cubriendo o desinfectando este otro como ya pudieron ver es aquel que hemos comprado en el mercado adicionalmente ya había comprado la semana pasada este otro también en un mercadillo este de aquí juntamente con esta otra presentación que es una presentación más de bolsillo digamos son los que compramos en una botica de una farmacia conocida así que vamos también a probarlos y esto de acá es obviamente una botellita de alcohol que también son de las muestras que uno encuentra en cualquier lugar este video se me ocurrió a partir de una sola pregunta como sé yo que el alcohol en gel que estoy comprando está fabricado según las recomendaciones de la OMS que debe estar entre 60% a 85% la concentración de alcohol aquí en esta botellita como yo puedo verificar eso la única forma de verificarlo es mediante métodos químicos los cuales obviamente no están a nuestro alcance pero lo que vamos a hacer hoy de alguna manera nos va a acercar a saber si el alcohol que tenemos en casa el alcohol en gel es realmente útil buscando información en youtube encontré que muchos noticieros y videos y programas recomendaban que uno no debía consumir alcoholes que no den garantía y para ello hablaban de que debían buscar debíamos buscar nosotros los consumidores el registro sanitario, la procedencia pero eso es algo que alguien podría imprimir en un papel y pegarlo y nosotros seríamos estimados así que empecé a buscar un poquito más de información y lo que encontré fue muy interesante una de las características más importantes que tiene el alcohol si es que no la más importante es que es un líquido inflamable vamos a echar un poco de alcohol aquí no es necesario que echemos mucho este se supone que es alcohol de 96 grados o al 96% ahí pueden verlo por lo menos la condición de inflamable lo está demostrando esta es la botella que acabamos de probar que es el alcohol que tenía aquí en casa y esta otra botella que es la que presenté al inicio es la que compré cuando salí a hacer un videito por la zona de Jicamarca me compré esto en la calle en una tienda en realidad para poder desinfectarme en el camino y vamos a ponerlo a prueba también yo ya lo hice miren la cantidad de alcohol que he echado y vamos a hacer la misma prueba yo ahorita realmente lo acabo de verificar miren otro fósforo lo apaga increíble pero tiene más agua que alcohol aunque no lo crean así que ya vamos viendo por dónde vamos el alcohol al 96% o de 96 grados es prácticamente alcohol puro así que debería inflamarse prenderse de manera inmediata el alcohol en gel como ya les dije como tiene 60 a 85% de alcohol también tiene que tener esa característica de inflamable no hay una forma científica en casa de poder probar esto así que recurrir al fósforo al cerillo es la única forma toca ahora revisar los alcoholes en gel este experimento lo vamos a iniciar con el alcohol en gel que compramos en una farmacia conocida por lo menos de acá de la zona acá echamos un poco de alcohol en gel tiene una consistencia muy pastosa esta de acá es un poco más como si tuviese, no sé más disuelta digamos pero eso no es tan importante ya luego les voy a explicar por qué y toca probar con el fósforo ok, con la luz apagada es la única forma ahí pueden ver y ahí pueden ver ambos casos prenden para ir consumiendo el alcohol que está encima pero pueden notar que el fuego en el caso de la presentación de mano es más fuerte ya lo apagué continuemos ahora toca probar las presentaciones que se compraron en un mercado esta de aquí dice alcohol en gel antibacterial al 70% esta de aquí no indica el porcentaje dice 99.97% de gérmenes y bacterias eliminados indica una dirección pero no tiene registro sanitario no tiene registro de fabricación registro industrial pero igual vamos a echarlo miren es una consistencia mucho más líquida así que por tanto vamos a probar uno por uno separado vamos a ver ahora con el fósforo como pueden ver le tire el fósforo ahí y nada absolutamente nada otro fósforo más ahí pueden ver el fósforo se apaga se apaga como si lo echara en cualquier gel que nada de alcohol tiene de repente ustedes piensan que es la cantidad no tiene nada que ver porque es el porcentaje lo que manda les voy a echar una buena cantidad miren ok ahora vamos a echar el fósforo con mucho cuidado el fósforo se está consumiendo pero acá nada está ardiendo absolutamente nada se apaga este alcohol en gel no sirve toca ahora probar esta otra presentación que tiene un lugar de fabricación indica la dirección de donde están ellos sin embargo no hay un registro industrial pero vamos a probarlo a ver es mucho más gel si cabe el término más pastoso vamos una vez más a apagar las luces pero vamos a prenderlo miren miren si prende si hay presencia de alcohol ahí lo pueden ver y finalmente este alcohol que es el que nos obsequiaron vamos a echar una buena cantidad vamos a hacerlo ahí con la luz prendida nada más se apaga se apaga se apaga la cantidad de alcohol aquí probablemente sea tan insuficiente que no llega a prenderse por más que uno le agregue fósforo tras fósforo se apaga solo para terminar vamos a echar un poco acá del gel de la presentación en la farmacia que compré podría haber salido mal no tengo nada contra ellos y esta otra presentación que es de un mercadillo que son las que mejor han respondido miren ok ahí está voy a apagar la luz para que se pueda arder ven la del lado izquierdo que es la del producto comprado en farmacia sigue ardiendo y la del lado derecho yo creo que es evidente que tiene menos alcohol miren quizás a estas alturas te estés preguntando si es que acaso no depende de que hayan otros elementos para que esto sea inflamable o no y yo pienso que no es así porque el porcentaje de alcohol presente en una buena muestra de alcohol en gel debería ser suficiente para que se inflame indistintamente de que otros productos tiene porque recordemos que esa concentración es la que le da la característica de desinfectante otro dato que debes tener en cuenta y que es muy importante es que el olor no hace que el alcohol en gel sea un alcohol de óptimas condiciones porque yo te cuento que este alcohol en gel que fue el primero que usamos cuando empezamos a usarlo y a embadurnarlo en la mano tiene un olor muy fuerte sin embargo comparado con este alcohol que fue el segundo que adquirimos aquí en la casa el olor de este alcohol es un poco más como de trago de trago barato para ser honestos este sin embargo siente un olor más de alcohol medicinal no sé si tenga algo que ver todavía no he probado este a ver vamos a revisarlo no este no huele nada este huele como a jabón líquido huele como a jabón líquido pero no huele a alcohol este otro no así se siente el olor y es distinto al olor que da este tipo de alcohol bueno amigos el consejo final sería el de siempre hay que adquirir productos en algún lugar pero que nos dé garantía es decir si tú compras un producto desinfectante sea realmente desinfectante no como con este mamarracho porque al final de cuentas salimos con una idea de seguridad de la calle que estamos cubiertos y bien desinfectados y no necesariamente es así bueno esto ha sido todo por hoy espero sinceramente que este video te haya sido útil yo soy Juanma este canal se llama Dilo Nomás si te gusta el contenido que hoy hemos compartido al final te dejo un par de enlaces para que veas que otro tipo de videos hago puedas darle una miradita y te animes a suscribirte no olvides activar la campanita para que YouTube te avise la próxima vez que yo suba un video déjame tus comentarios siempre son muy importantes aquí abajito y si puedes hacer un experimento y luego escribes mejor me dice ¿sabes qué? hice la prueba y naca no prende déjamelo todo aquí abajo en la caja de comentarios tú también Dilo Nomás chao y y y y y